No sé si llegaron a notar que la prioridad de La Puerta y de ciertos personajes es que no haya divulgación sobre evidencias que tienen que ver con archivos gráficos y demás, ¿no? Y marcar un plano de confusión respecto sobre qué es lo que negocian a espaldas de la gente es algo que insisten en ejercer. A mí me parece que esa característica donde se quiere omitir el marco de mi libro sobre la correspondencia Perón-Cook, que no versa solamente sobre esa temática, ¿no? Está totalmente diagramado para encubrir las relaciones que tuvo la AAA a través del tiempo. Y que llegan hasta la actualidad. Es llamativo que todas las izquierdas me censuren un libro donde critico a las derechas y sus amistades. Es muy llamativo. Pero además, algo que es más llamativo que eso es que roben evidencias de ese libro para destruirlas y no publicarlas, y que publiquen solamente parcialidad de ellas. A mí me parece que hay algo más detrás de la censura en mi contra. Algo mucho más grande de lo que manifiestan las partes. Bueno, así es. ¡Gracias!